¿Hola? Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina El mano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Más bajo Más bajo Ese bam 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo La lata' al suelo Y esto al mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá, de una el corazón se me empieza a llegar a lo man en la disco me diseñar, lo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza a meñaje, se va, bam, bam, y yo, ven, ven, ven. Muy bien, guay, sé que estás activa y yo estoy al cien. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca, el humo y el agua, rindo, ya no tengo la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa, pa' tómamela todita porque me quiero refrescar y si ustedes quieren que siga la fiesta. JT, ah, ahí vamos a andar de acá, manica. Let's dance, no la bichota. Esto no me he esperado, ¿verdad? Colombia, Panamá. Obi, Obi, Choms.